Hola, soy Ángela García, estamos aquí en Camerinos, ya a punto de abrir el concierto de Miriam Hernández, el concierto más romántico de todos los tiempos, con mis vainarines de cabecera, danza, café, espectáculos. Aquí te los presento, Luis, Daniel y Gustavo. Ese espectáculo, ese evento, ese concierto el más romántico de todos los tiempos. El primer concierto de esa magnitud, de esta talla, Saena. Es que en Manizales, y aquí en la Plaza de Toros, por primera vez un montaje así, de esta clase, de este tipo, con Miriam Hernández, es por primera vez en la música romántica. La noche está maravillosa para disfrutar de estos buenos clásicos, con la agrupación Rapsoda, desde la ciudad de Cali, y Ángela, nuestra artista local, que ha querido abrir ese espectáculo, abrir ese concierto. El concierto, el concierto más romántico de todos los tiempos, gracias a la firma Retro Lidoar, el bar número uno, original de Manizales, que ha querido traerles a ustedes, habitantes de Eje Capitrero, de Manizales, este espectáculo musical en vivo. Bienvenidos, buenas noches, aquí están con mucho uso, el aplauso, para Rapsoda y Ángela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos de hacer la apertura del concierto de Miriam Hernández. ¡Gracias! 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 muchas otras cosas a lo largo de mi carrera has estado presente y quiero aprovechar este momento para agradecértelo muchísimo con muchísimo gusto Angelita yo estoy muy contenta y me sentí tan feliz de ver a mi amiga en la tarima de ver como se presentó ante el público la reacción de la gente eso me dejó súper feliz y espero Angelita que de aquí en adelante sea mejor dicho los mejores frutos siempre muchas gracias pues nada quería aprovechar este espacio para agradecerte de todo corazón por todo por todas las oportunidades bellas que me has dado y porque pues contigo me siento como en casa en cada evento que estoy, me siento como si estuviera al lado de mi hermana, de mi amiga aparte pues de otra cosa que tenga que ver con el trabajo no Angelita, tú sabes que ahí estamos y Licores de Calda siempre respaldándote, Margarita siempre respaldándote y yo pienso que también es por la forma y la personalidad que tiene Ángela que siempre la tenemos ahí en nuestro corazón muchas gracias muchas gracias a ti y muchas gracias a Licores de Caldas de verdad muchísimas gracias bueno ya terminamos de abrir el concierto y estoy feliz con la respuesta de la gente feliz de haber estado compartiendo el escenario con Rap Soda bueno con los bailarines con todo y bueno aprovecho este momento para agradecerle a la persona que me dio esta gran oportunidad Johnny muchas gracias por esta gran oportunidad de verdad que estoy feliz y espero haber llenado tus espectáculos claro que sí y muchas gracias muchas gracias a ti por ser por hacer parte de este concierto más romántico de todos los tiempos y gracias por llenar de alegría a este público también y estar con otro principalmente en estos cuatro años de Retrovidebar muchas gracias muchas gracias Johnny gracias